Los top 5 programas que doblados al español superaron las voces originales. ¿Cómo la ven? Número 1. Los Picapiedra. Conocido en Estados Unidos como The Flintstones. Escuchemos las voces dobladas al español. La verdad no creo equivocarme, me parece que es una piedra de uranio. ¡Sí, es una piedra de uranio, enano! ¡Vilma, cierra la puerta! ¡Eso voy a hacer! ¡Enano, con ese uranio podríamos formar la fuerza más poderosa del mundo! Betty, cierra bien las ventanas. ¡Ya lo hice, Vilma! Nadie lo sabe más que nosotros. ¡Seremos millonarios! Número 2. La familia Monster. Conocidos en Estados Unidos como Los Monsters. Aquí las voces originales. Ahora escuchemos las voces dobladas al español. ¡Qué agradable es ponerse a cantar esas viejas y alegres canciones en inglés! Eh, sí, querida, ahora ya no las escriben como antes, ¿eh? Empieza, Eddie. Oye, lee la parte donde hablas de mí. Esa es la mejor. No, Eddie. Lee la parte que yo te ayude a escribir. Eso puedes leer. Ed, 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 familia, no demostremos egoísmos mezquinos. Eddie empezará por el principio, que es la parte donde habla de su maravilloso padre. Mis padres, una familia como hay muchas. Por Edward Wolf and Monster. Número 3. El Superagente 86. Protagonizado por Maxwell Smart, que en inglés era conocido como Get Smart. Escuchemos las voces originales y al propio Don Adams. Ahora escuchemos el doblaje al español, realizado por Jorge Arbizu, el Tata, en el papel de Maxwell Smart, quien hizo un extraordinario estudio de voz y logró casi empatar a la voz original, agregándole ese toque especial que lo hizo trascender. ¿En dónde está el cono del silencio? Max se lo alquilamos a la CIA. Pero eso es ridículo. Es solo por un corto tiempo. Estoy seguro que el Congreso reconsiderará nuestro presupuesto. Bueno, ¿por qué el Congreso no aumenta el presupuesto de la CIA? ¿Para qué nadie sabe cuál es el presupuesto? Tendremos que hablar sin el cono. Un momento, jefe. No podemos afrontar esta clase de riesgo. Demando que... Oh, Max, no. Sí, jefe. Número 4. La familia Adams. Conocidos en Estados Unidos como The Adams Family. Escuchemos a los personajes en su voz original. Ahora escuchemos el extraordinario doblaje, capaz de hacernos imaginar que los personajes realmente hablaban así. Querida, ¿te imaginas si yo te hubiera recibido por correo en vez de casarte al acecho como lo hice? Oh, Tisha. Ah, qué corretear te di en medio del huracán toda. ¿Cuándo llegó el tifón Terry, al fin? Ya me habías conquistado. Que él tenga también esa experiencia. Y llamó usted... Largo, prepara lo necesario para un safari. Tal vez yo también pueda conseguir una esposa. Tú no tienes que ir a África para conseguir esposa. Claro que sí. Todas las chicas de aquí me han rehusado. No alcanzo a comprender por qué. Se ahuyentan cuando les digo que duermo en cama de clavos. Tendré que casarme con algún faquí retirado. Y número 5. Topcat o Don Gato, conocido en español. Una serie de televisión estadounidense que no tuvo muchos capítulos y que sin embargo en México fue verdaderamente un éxito. Escuchemos las voces originales de la serie. La serie de televisión estadounidense. La serie de televisión estadounidense. Ahora escuchemos el inolvidable doblaje realizado por varios actores y talentosos profesionales del doblaje de los 60. ¡Don Gato, se llevaron los rubíes! Solo eran cuentas de vidrio. Bien, muchachos, ya pueden salir de ahí. ¿Cucho? ¿Cacentucho? ¿Pansa? ¡Lanza! ¿De Móstenes? Olvidé la pregunta de Don Gato. Dime, ¿estás aquí? Yo, yo, yo creo que sí porque no estoy en ninguna otra parte. Como debe de ser. Si te gustó el video, suscríbete al canal. ¿Ahorita? De una vez. Adelante, muchacho. Y nos vemos muy pronto.